Hola gente, somos un grupo de estudiantes de cuarto de la ESO de Libia y Saramo en Oviedo, Asturias, y nos hemos presentado al proyecto del quinto certamen tecnológico de EFIG. Yo soy Nico, yo soy Inés, yo soy Sara, yo soy Inés, y yo soy Paula. Todo empieza con una idea, y tener una idea solo requiere pensar. A lo largo de la historia hay numerosas ejemplos de sencillas ideas que han pasado, que han cambiado el mundo. Invenciones como la rueda, la escritura o la imprenta son muy sencillas y están al alcance de cualquiera de nosotros, ya que no son conceptualmente complejas, y sin embargo han cambiado radicalmente el mundo. El problema es que ideas tan sencillas como ponerle ruedas a una maleta nos han llevado 4.000 años. Por lo tanto, lo importante es pensar. En nuestro caso, mediante este proyecto buscamos mejorar la eficiencia del secado, ya que por el método tradicional empleamos un calor para evaporar el agua que también calienta las toneladas y toneladas de ropa que secamos a diario. ¿Será posible diseñar un secado a temperatura ambiente? El enemigo a batir es el agua, una sustancia increíble que logra hacer cosas como esta. Ascender por un material como los árboles que llegan a ascender hasta unos 100 metros o introducirse hasta en el más pequeño de los poros con una fuerza sorprendente. En este marco planteamos tres experiencias. En la primera de ellas simulamos el secado tradicional a través de un secador de pelo con aire caliente. En la segunda de ellas, con este mismo secador, hicimos otro secado tradicional pero con aire a temperatura ambiente. Y en el último de ellos realizamos un secado por vacío. En todas estas experiencias anotamos los cálculos del tiempo, grado de secado y eficiencia energética. Y ya está. Y ya sabéis, si queréis saber los resultados, solo tenéis que apoyarnos para llegar a la final. Y así sabréis los resultados. Adiós. 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 Gracias por ver el video.